Esto que oyes es Cuerpos Especiales, seguimos en directo y recibimos ahora a la persona que más sabe de moda en este plató, en esta ciudad y en este país y si me apuras, en la galaxia, Ana Lockin, buenos días. ¡Hola! ¡Dedito, dedito! ¡Vaya presentación! ¡Hombre, hombre! Cuando llega Ana Lockin aquí, se la presenta, se la aplaude y se la admira. ¡Oh, qué guay, chicos, de verdad! ¿Cómo estás, Ana, primero? Muy bien, muy bien. Un poco cansada porque estamos rodando Drag Race temporada 4. ¡Anda! ¡Ay, está buff! ¡Madre mía! ¡Chan, chan, 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 chan! Es muy, muy, muy guay. La subdirectora de este programa, Raquel Cotarares, que es muy fan del programa, ya está pensando en... Voy a preguntarle quién son las concursantes. Es que seguramente... Mira, la azar roja porque... Está roja perdida ahora mismo, Raquel. Bueno, pregunta, pregunta. Aquí... Vamos, soy una tumba. Una tumba, cero, cero, cero. De verdad, las nominaciones de los feroz Drag Race, es que no adelantáis nada, pero bueno. Estamos ahí. ¿Traes un montón de fotos, Soy Ana? Pues mira, traigo fotos porque vengo a hablar de venganza. ¿Cómo? Vengo a hablar de venganza a través de la moda. Ah. ¿Qué? ¿Eso se puede hacer? ¡Uy! Pues es histórico. Ya os voy a contar quién lo puso... Pero que es poner tarfileres dentro de los vestidos o algo así, ¿sabes? En plan, ah, sí, que se lo ponga y le haga daño. Esa tú es, ¿no? Totalmente. Bueno, pues el vestido de la venganza, revenge dress, es un término que se acuñó con Lady D. ¿Qué? A ver, aquí, el resto de los mortales, pues cuando nos separamos o tenemos una ruptura sentimental o la gente se divorcia, etcétera, pues bueno, cuando ves que te vas a encontrar con tu pareja en el mismo sitio después de días próximos a, pues te lo curras para que todo el mundo piense, mira lo que se está perdiendo. Pero cuando una celebrity interplanetaria tiene que hacer eso, se piensa el sitio, se piensa el momento, mira con lupa lo que se va a poner, es súper importante. Bueno, esto es 1994, aquella noche en la que Carlos admitió su infidelidad con Camila en aquella entrevista infame en la televisión nacional inglesa. ¡Qué vergüenza! En ese mismo momento, esta mujer dijo, yo voy a salir a la calle vestida para matar. Y se plantó este vestido, que para la monarquía, o bueno, pues para la casa real inglesa, es muy atrevido, un palabra de honor con escote corazón, con un collar de perlas, con un zafiro gigante que parecía como que le podías pedir cualquier deseo y te lo pudiera conceder. Sí, sí, parece que va a salir un genio si lo frotas. ¡Precioso! Sí, sí. ¡Qué guapa Lady Di! Y la prensa se volvió... De negro entero todo, además. De negro entero, lo que llamamos en moda el Little Black Dress. Entonces, la prensa se volvió loca y lo bautizó como el vestido de la venganza, como el revenge dress. Esta es la primera vez que se acuña el término y en ese momento incluso, bueno, en ese momento no existía Wikipedia, pero cuando existió Wikipedia había una hoja, una página en la que estaba dedicada al Lady Di y al vestido de la venganza. Es que qué maravilloso. A partir de aquí ha habido muchas mujeres que han utilizado el Little Black Dress para... Revenge. Revenge. Y quiero contar brevemente la historia del Little Black Dress, que todo el mundo sabe que fue Coco Chanel. ¿Os acordáis de cuando estuve contando la historia del negro de la corte de Felipe II? Bueno, ¿por qué impuso el negro de la corte de Felipe II? Pues porque tenía ahí un monopolio para ganar bien un dinerito del negro y entonces lo puso de moda en toda la corte europea. Pero claro, cuando ese monopolio no tuvo más remedio que abrirlo, pues entonces ya, pues bueno, pues como que se... Que le dio un poco igual. Ya, sí, ya era como que se generalizó y entonces ya no era tan interesante. Y ya en los siglos posteriores, en el XIX, XVIII, XIX sobre todo, vuelve otra vez a la aristocracia los colores pasteles, blancos, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando Coco Chanel sale al principio del siglo XX, en los años XX, todas las señoras iban al teatro, a la ópera, con grandes pamelas, grandes vestidazos en colores pastel. Claritos, porque el negro solamente se permitía utilizar para, bueno, para cuando moría alguien, para... Sí, para entierros. Para entierros, exactamente. Y lo utilizaba el servicio, porque obviamente pues era más sufridito. Claro, pero si se te caía la papilla del nene y esas cosas que tú das, claro, pues esas cosas. Entonces, esta mujer dijo, yo voy a joder a todas esas señoras, porque textualmente dijo esa frase en una entrevista años más tarde. Yo voy a joder a todas esas señoras y me voy a ir a la ópera, vestida con un vestidito sencillo, negro, por debajo de la rodilla, no largo, y de este color. Bravo. Eso se hizo muy famoso en ese momento, porque también había una necesidad de liberar el cuerpo, etcétera, etcétera. De estar tranquila. Y luego ella dijo también posteriormente, gracias a mí, las niñas pobres pueden vestirse como las niñas ricas. Porque claro, quitó este rollo de cualquier vestidito negro siempre es como perfecto para cualquier ocasión. Para por la mañana, a la tarde, a la noche, un evento de gala, ir a trabajar, para lo que sea. El negro siempre gana. El Little Black Dress tú te lo puedes poner para venir aquí a hacer la radio y luego para ir a la gala de los Grammy Latinos. Yo no voy a venir así nunca vestida a la radio, porque no me merece la pena, también no lo tengo que decir, pero sí que es verdad que está bien saberlo como socorrido de eventos de que me pongo hoy, me ponen dress coat, alfombra roja, me voy a dejar en paz. Siempre, siempre. Entonces, el vestido, el pequeño vestido negro, al final fue, entró en el mundo de Hollywood, hubo un momento muy, se llamaban las Dark Ladies, pero ya lo sofisticaron y lo convirtieron en vestido largo. El más famoso por aquella época fue el que llevó Audrey Herbert, firmado por Givenchy, para Desayuno con Diamantes. Ah, es verdad. ¿Os acordáis de ese momento? Sí. Qué bonito ese vestido. Ella viene de juerga y está mirando Tiffany's. Qué bonito es ese vestido. Pues eso es un poco la sofisticación de lo que viene a ser el Little Black Dress y cómo pasa después a esta historia. Bueno, pues vamos a ver unas cuantas fotos de momentos de la venganza. El más conocido, bueno, el más conocido ya lo hemos visto, pero el más reciente. Ay, la Rosalía. Que es la Rosalía en los Grammy de la semana pasada, que hace una reinterpretación del Little Lady D. Vale. Ella es estupenda, muy al estilo... Con escota en forma de V. Sí, pero muy al estilo Dolce Vita de Fellini. Ay, es verdad. No, así como súper, súper. Te le faltaba la... El vestido es largo, no es corto. Sí, el vestido es largo. Pero negro, que al final es lo que nos importa. Le faltaba la fuente. Bueno, aquí tenemos a la Sakira también. Y todas con un escote muy parecido. Todas con un escote corazón, muy ceñido, muy sexy, muy empoderado, muy... Te lo estás perdiendo, baby, ¿no? Claro, mira lo que hay. Es que mira lo que hay, cariño. Bueno, de hecho se llama escote corazón porque se te ve el corazón un poco. Claro, es como... ¡Ay, bobo! Vale, tenemos que hacer ráfaga rápida de Revenge de los T2. Tenemos a Nicole Kidman cuando rompe con Tom Cruise. Toma ya. La primera aparición, otro Little Black Dress. Venga. Tenemos a María Cabrera. ¿Cuando rompió con Luis Miguel? Cuando rompió con el Tommy Motola. Ah, vale, Tommy Motola. Por fin. A ver. Tenemos a Jennifer Garner. Cuando rompió con Ben Affleck, ¿no? Exactamente. Qué bonito este. Muy, muy, muy recordando el vestido de Lady Di. Vale. Jennifer Aniston. Tenemos a Jennifer Aniston aquí cuando rompe con Brad Pitt. Ana, tenemos que dejarlo aquí porque no nos queda más tiempo. Tenemos a Wyneth Paltrow entiendo que cuando rompió con Brad Pitt también porque todo el mundo rompe con Brad Pitt. Ana Lockheed, gracias siempre por venir. Es que ha traído hasta impresas a color las cosas, que el color aquí no lo hemos olvidado en una impresora desde 1992. Una persona cada vez más preparada. Ana Lockheed, muchas gracias. Y nosotros ahora nos vamos a escuchar una canción, porque yo tengo un sentimiento, Aigara Freeling. Anda, como hilo, es que soy una hija.